Federico, ¿qué es esto aquí que está en el volcán? Esto es easy, compadre. En el volcán llegó esta marca austríaca extraordinaria. Tú sabes que son sifones que vienen con efectivamente una carga que permite hacer espumas. Oye, dulces, saladas, en fin. Frías, calientes. Es que lo que pasa es que esto, para la gente fanática de la cocina, es un verdadero lujo. Es una erupción de calidad del volcán. Oye, ¿y si compramos?